...a quedar integrada la Comisión de Derechos Humanos que tendrá la tarea de elegir al próximo comisionado de conciencia. Este jueves el Congreso podría integrar la Comisión de Derechos Humanos, la cual tiene la importante tarea de evaluar a los candidatos que desean postularse para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos. De esa cuenta, al menos 11 de los 14 miembros están definidos. Por la Gana, el diputado Jairo Flores. Por el Partido Viva, el diputado Pedro Galvez. Por el Partido Encuentro por Guatemala, el diputado Luis Pedro Álvarez. Por el Partido PAN, el diputado Hugo Morán. Por el Partido Unionista, el diputado Alejandro Arevalo. Por el Partido FRG, Luis Fernando Pérez. Por el Partido Victoria, el diputado Juan Carlos Rivera. Por el Partido Winac, Amilcar Pop. Por el Partido URNG, el diputado Carlos Mejía. Por el Partido UCN, el diputado Baudirio Hichos. Por el Partido Creo, el diputado Selvin García. Mientras que los partidos Patriota, Líder y UNE estarían designando a su representante el jueves. Por último, el bloque de diputados independientes, al no ser bancada, no tendrían oportunidad de designar a un diputado. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual.